El jefe de gabinete acaba de destacar los acuerdos alcanzados con China. Estamos en vivo desde casa de hoy. Obviamente se destaca desde el canciller Héctor Timerman hasta el ministro de Economía, Axel Kicillof, el ministro de Planificación, Julio De Vido, la ministra Débora Giorgi, el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, Miguel Galuche como presidente de YPF, más un cierre que efectivamente, por mi parte, y en virtud de una expresa instrucción de la presidenta de la Nación, se puede concluir 5 propuestas desde el punto de vista de metas de acción con la República Popular China. En primer lugar, un objetivo para promover el equilibrio de la balanza comercial. Como ustedes saben, el volumen total de intercambio comercial entre ambos países equivale a 17 mil millones de dólares con balanza comercial deficitaria para Argentina. La idea es progresivamente incrementar el flujo de exportaciones de la República Argentina, no solamente en la provisión de alimentos, sino en una serie de bienes que están asociados a tecnologías apropiadas para su desarrollo, en donde la República Argentina tiene expertise, avances en materia de biotecnología, genética vegetal, genética animal, farmacología, principalmente animal. Es decir, una multiplicidad de aspectos de provisión de tecnología para el desarrollo de una estrategia de incremento y expansión del volumen de comercio exterior para Argentina. En segundo lugar, en virtud de que la República Popular China es uno de los países de mayor liderazgo en el mundo en materia de inversión extranjera directa, y que la participación relativa en la República Argentina es equivalente al 0,2%, casi 600 millones de dólares, de acuerdo al último dato disponible en el año 2012-2013, lo que hemos propiciado es la necesidad de incrementar el flujo de inversión extranjera directa por parte de la República Popular China en la Argentina, en sectores estratégicos vinculados al petróleo, gas, el desarrollo nuclear, estrategias que tienen que ver con alimentación, minería, en fin, una multiplicidad de campos de acción. En tercer lugar, seguir expandiendo los mecanismos de financiamiento para infraestructura. Atento a que la infraestructura en sí misma genera no solamente energía como un bien estratégico, sino también la posibilidad de expandir niveles de producción de alimentos. Ejemplo típico es el financiamiento de 4.700 millones de dólares que se realiza con las represas Jorge Zepern y Néstor Kirchner, que implicaría no solamente estos 4.700 millones de dólares proveer energía competitiva, sino también la expansión de riego para la producción ovina en alta calidad. Es decir, hay una relación directa entre obras de infraestructura para expandir capacidad productiva que a su vez implique mejoramiento del intercambio comercial entre países. También hemos avanzado en un objetivo en común tendiente a un mecanismo de intercambio y cooperación de carácter cultural. Esto equivale también a un sistema de profundizar los lazos de comunicación, en el sentido de un sistema de canal, tanto argentino en China como en China en Argentina, como se ha hecho con características similares con Rusia con la visita del presidente Vladimir Putin, con el objeto de mejorar sustancialmente la capacidad de comunicación entre ambos países. Y también generar las condiciones para un sistema de intercambio de estudiantes argentinos en China y de China en Argentina en áreas estratégicas de complementación desde el punto de vista educativo en el ámbito universitario y también en distintos niveles educativos a los efectos de estrechar los lazos y vínculos tanto en materia de idiomas como en formación educativa. Y por último, la idea central es generar estas reuniones de carácter ministerial cada tres meses, o sea, cada trimestre, en forma alternativa en ambos países, conjuntamente con visitas alternativas de ministros y funcionarios de Argentina en China y viceversa, con el objeto de garantizar la ejecución y el seguimiento de los convenios. Como ustedes saben, la República Popular China es el primer país en población en el mundo, con 1.361 millones de habitantes, es la segunda potencia económica en el mundo, con casi 10 billones de Producto Interno Bruto, y a su vez tiene la particularidad de ser el segundo destino de las exportaciones argentinas en virtud del primer socio comercial de Argentina, es la República Federativa de Brasil. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un hecho de trascendental importancia la visita del presidente y por supuesto el compromiso de seguir estrechando estos vínculos desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos y metas. Como ustedes saben también, y se hizo público, fueron 20 los convenios suscriptos, se han destacado muchos, los más importantes obviamente tienen que ver con casi 7.500 millones de dólares de financiamiento, estos 7.500 millones de dólares se dividen en las represas, que son 4.700 millones de dólares de financiamiento neto, de verano carga, más este otro esquema de financiamiento para el tema de Dragas, para un mejoramiento sustantivo de la navegación fluvial, y es necesario registrar no solamente el financiamiento propio, sino también el volumen total de contrapartida para la ejecución de los proyectos correspondientes. Y por lo demás quería simplemente advertir respecto a lo que se habló, o por lo menos algunos economistas han opinado en materia de la operatoria de swaps. Efectivamente, este acuerdo de swaps, que es intercambio de monedas entre ambos países, por un lado 90.000 millones de pesos en Argentina, 70.000 millones de yuanes, son convertibles en dólares. Primero, a diferencia del swap anterior, este es un swap financiero, no comercial, es un sistema convertible en dólares, por lo tanto garantiza previsibilidad desde el punto de vista del flujo de la evolución del stock de reservas para la República Argentina. Y en tercer lugar, permite un sistema de instrumentación a partir del mes de agosto por tramos de financiamiento acordados entre las partes. Creemos nosotros que es una herramienta muy importante desde el punto de vista de los mecanismos de financiamiento. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud en materia de financiamiento y ejecución de inversiones que inexorablemente van a repercutir positiva y favorablemente desde el punto de vista del presente y del futuro. Recordemos que el primer acuerdo de asociación estratégica lo suscribió el presidente Néstor Kirchner en el año 2004. Diez años después, se elevó a la categoría de asociación estratégica integral. Y eso tiene un paradigma para el crecimiento y la expansión de las relaciones bilaterales de ambos países. También quería remarcar que en el fin de semana Tecnópolis ha tenido una convocatoria multitudinaria de casi 220.000 personas, lo cual es un hecho muy auspicioso. A su vez también es importante remarcar que hoy la Presidenta de la Nación participará en un acto respecto al tema de la puesta en funcionamiento de las 7 formaciones del tren Sarmiento o de la línea Sarmiento, conjuntamente con el Ministro del Interior, Florencio Randazzo. Y es un tema interesante porque tiene un impacto muy particular de mejorar sobre 300.000 usuarios del servicio en forma recurrente. Permite mejorar desde el punto de vista de la frecuencia de 15 a 10 minutos, mejora sustancialmente al 30% de la capacidad de instalación y de funcionamiento. Y a su vez, porque en definitiva es necesario remarcar que si uno toma en consideración todo el financiamiento y la ejecución del plan de reestructuración del sistema ferroviario en Argentina de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, el volumen total proyectado actual y hacia adelante, 2015 y seguramente se prolongará hasta el 2016, implica más o menos una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares, teniendo en cuenta reparación de vías, nuevas vías, soterramiento, estaciones, remodelación de las mismas. Se incorporan aproximadamente 1.241 vagones desde el punto de vista del transporte de pasajeros, 146 locomotoras entre pasajeros y de cargas, 5.500 vagones de cargas. En fin, digamos, creo que es una inversión extraordinariamente importante para la República Argentina y es una de las inversiones más significativas y excluyentes, diría, de los últimos 50 años. Por lo tanto, es muy trascendente este hecho para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los usuarios, que permite un viaje más confortable, más seguro, de buena calidad y a un precio extremadamente favorable para mejorar su ingreso disponible. Y desde el punto de vista del transporte de cargas, esta es una obra, yo ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, para las provincias del norte argentino, no a INEA, unir esta capacidad de transporte de cargas al puerto estratégico de Rosario implica mejorar sustancialmente el ingreso directo neto al productor, por lo tanto, mejora su rentabilidad y mejora la capacidad productiva integral del procesamiento de la producción en el interior del país, por lo tanto, al tener, en el caso de Verano Cargas, 100 nuevas locomotoras, tener 1.741 kilómetros de vías nuevas, más 321 de reparaciones, más lo que significa la incorporación de 3.500 vagones, más otras obras complementarias también con otras fuentes de financiamiento, verdaderamente implica un impacto sustantivo para mejorar la logística integrada que es mejorar la competitividad de la economía y las economías regionales en el país. Buenos días, Capitanich y Marcelo.